Hola a todos, soy Pinto Perdón por la voz, han sido fiestas en el pueblo y tengo la voz un poquito tomada Pero bueno, espero que se oiga bien Tengo aquí, estoy grabando el audio con el iPhone Con lo cual debería oírse bastante bien Hoy os traigo un vídeo un poco raro también, ¿vale? Como habéis visto por mi Instagram, estuve en Gibraltar hace muy poquito La semana pasada y pude comprar Fumari Allí en Gibraltar había Alfager, Starbucks y Fumari No había otras marcas, parecían muy competitivos El típico sobre Fumari en este caso Con una pegatina especial que pone que está exento de impuestos para uso fuera de Estados Unidos Lo cual parece indicar que el Fumari es americano Sí, es inamericano El Starbucks no compré ninguna lata porque ya no tenía Me dijo la chica del estanco que no podía sacar mucho más tabaco y demás El Starbucks sí que era americano 100% latera americana Y no os parecía Lo he comprado a unos 9 euros los 100 gramos 8,90 y tantos creo, recordad Estoy fumando mi chocolate y chill Primero os voy a acercar para que veáis cómo he cargado la cazoleta Estoy fumando Super Juca completa Y la cazoleta Green Marigol Edition, creo que se llama De los amigos de Smuxisa Todos conocéis el canal, sabéis que tiene en tienda No hace falta que os lo diga, ya sabéis quiénes son Si estáis aquí en YouTube viendo mis vídeos sabéis quiénes son seguro Os tiro como majetes, estuve un ratillo con ellos También la semana pasada Os enseño un poco cómo la he cargado Volvemos y hablamos un poquito de cosas Cazoleta de los amigos de Smuxisa La Green Marigol Edition, creo Barro negro tipo funnel Aquí tenéis el sobre de Fumari Stringly Fresh, Wocatabaco, Mint Soccery Chill 100 gramitos Y por detrás, como está comprado en No sé si da reflejo, como está comprado en Gibraltar Pues que tiene excepción de impuestos Lo he explicado ya en grande seguramente Porque esto, así como secreto, lo grabo antes Pero bueno, para que lo veáis bien aquí Azul y negro, tal Abrimos el sobre Como podéis ver Siempre, no sé si tan severa Yo creo que bien Una papilla, prácticamente tabaco Muy, muy, muy picadito Muy impregnado de meraza Está hasta arriba Vale, entonces procedemos simplemente a cargarlo No está tan, tan, tan picado Como el tabaco típico que esperamos en Alemania ¿Vale? O sea, o el tipo tabú, por ejemplo Aquí en España Es un tabaco que presenta un poquito más de hoja Pero está más picado de lo que por ejemplo a mí me suele gustar Por una cuestión de que es más fácil para mí airearlo y cargarla Cuando la hoja es un poquito más grande Porque hace que el aireado, pues sea mejor Sea más cómodo, por lo menos Así que antes de ver, es una cazoleta que tampoco tiene una carga exagerada Se me había quedado por el agujero El funnel grande hace que se recupere rápido ¿Vale? Una carga más o menos Voy a echar un pelín más en un ladillo Pero vamos Una carga y con eso Esta no sé qué tal ahí se ve Voy a ver Un poquito de arras más o menos Papel al palo de agujeros Y volvemos a ver cómo se fuma Bueno, fumar Ya os digo Habéis visto Min Chocolate Chill Es el tabaco Tengo análisis en el canal, ¿vale? En 2013 lo hice, creo Podéis pasaros a verlo Pero no os lo recomiendo Porque voy a empezar a analizaroslo ahora Y han pasado muchos años Han salido muchas marcas Han caído otras marcas Hemos fumado mucho Y bueno, este no es un vídeo solo de análisis Sino un poco de ver Después de tantos años fumando Tanto como podéis haber visto en mi canal Los veteranos sobre todo Y en los foros ¿Qué me parece fumar el día de hoy? Ya sabéis que va a entrar dentro de poco a España Cuando entre a España compraré fumar y español Que no sé si es español o va a ser el americano Yo supongo que va a ser el americano Pero no lo sé El americano de ahora, ¿vale? Porque he estado hablando con bastantes personas De las que llevan mucho tiempo en las redes En Instagram De los que llevamos muchos años por aquí Y nos parece que fumar y tuvo ahí un cambio de calidad Hace bastante tiempo No sabemos si cambiaron la fábrica Si están fabricando en otro lado Pero bueno, sí que se notó cierto cambio de calidad De hecho yo tengo aquí Onans Cream comprado en América Que lo compré ahora Bastantes meses Y no lo he terminado Me queda muy poquito También tengo por ahí todavía Min Chocolate Chill también Decir que sí que de corte Este es de eso, ya te os digo No tiene ni un año El corte, la melaza La cantidad de melaza tan gorda Que siempre tiene fumar Y el color y demás es exactamente igual El sobre, no sé si se verá Pero vamos Es exactamente igual Quitándolo de la pegatina Pero bueno Voy a fumar primero Fumar y va a entrar en España Eminentemente Ya sabéis Los dos sabores más famosos ahora mismo De fumar y sean El Min Chocolate Chill El chocolate con menta Y el Tangelo Que es una especie Es uno de los sabores más recientes de la marca Es una especie de pomelo Creo que es una fruta en sí misma El Tangelo Pero bueno En España podemos decir Que es una especie de pomelo ¿Vale? Anda en esa línea Y como os estaba comentando Esto no es un análisis al uso Es un poquito Un poco Cómo va la marca después Ya sabéis que he hecho varios vídeos De qué fue de Tangiers Small Qué fue de Calo Lotus Qué tal se sigue fumando Y eso Hablando del otro día Con unos amigos De estos veteranos En el mundillo Hablando de fumar Y estábamos hablando Y no lo estábamos poniendo Es una marca premium ¿Vale? Es una buena marca Pero hablando entre nosotros No sabemos exactamente por qué Consideramos que no está tan bien O sea Es una buena marca Los sabores son buenos El humo está bien El aguante al carbón Sí que No es tan bueno como en otras marcas Premium Pero es un Es un buen tabaco Y es que me está costando Hacer este vídeo Me cuesta un poco Porque es una marca A la que además le tengo Mucho cariño Por lo que significó en su momento Era una marca súper chula Con una presentación rompedora Con estos sobres En principio es una Marca Que está fundada en San Diego Creo que es Es un Jucanuch ¿Vale? Es una tetería Que sacó su propio tabaco Como Tangiers En su momento Por ejemplo Lo probaban allí Tenía Pues eso Es una Una especie de marca pequeña De tabaco muy bueno Pero hablando con Con la gente Con varios O sea Por supuesto hay gente Que te sigue encantando Y hay sabores muy buenos Pero nos deja un poco fríos Yo no sé si es la cantidad De nicotina Que aquí no la pone El sobre es el mismo Sigue siendo gracioso Pone aquí abajo Fumar es Disclaimer O sea Advertencia Para así decirlo En inglés Fumar es malo Bueno Es mejor que golpear a alguien Con un hacha Y ya Se sigue con las bromas O sea Es una Una marca muy disenfadada Y demás Pero tiene algo Que no No me llena O no nos llega a llenar Como otros sabores Como otras marcas Más que como otros sabores Yo creo que puede ser Que tenga un poco menos De De carga de nicotina Pero no lo pone No es Es que me cuesta Me cuesta mucho decirlo Perdonar el recidio Pero No es tan satisfactoria Como solía ser O como El recuerdo Que tenemos de ella De esa Ese periodo De esa época En la que También había muchas menos marcas Por supuesto Aquí en España Tabú No existían Y era También a ser americano Yo supongo que muchas veces Cuando compramos O comprábamos a América Tenías esa sensación De Estar comprando un producto fuera Que más te podía venir con aduanas Era mucho más complicado Y hacía que fuera Como más premium aún No por el Por el tabaco en sí Sino por comprarlo Entonces yo no sé Si ese recuerdo Pero Ya os digo Tengo ahí dos o tres sobres Que llevan ahí Cuatro o cinco meses Y prefiero fumar Otras marcas Que fumar fumar Y Es una marca que está muy bien Que está rica Los sabores están buenos El mint chocolate chile Es una menta con chocolate Bastante potente De chocolate Sobre todo Que es que Están buenos Y son buenos sabores Pero creo que En el mercado actual Hay cosas O hay tabacos O marcas Que están mejor No sé a qué me van a venir No sé cómo vendrá Ya os digo Cuando venga a España Grabaré otro vídeo de fumar Pero como hice la foto En Instagram Tuvo mucho éxito La gente me preguntó Un montón Ahí en Gibraltar Que se lo había comprado Y demás Pues quería hacer este vídeo Un poco para Para deciros eso Que va a llegar a España No sé si vais a Gibraltar En un coche A comprar solo fumar Y no sé Que me da pena Tío Me da Me da penilla Porque es que Es muy buena marca Tío O lo fue Y yo no sé si es eso No sé Como os comentaba No sé si Siempre hay muchos rumores En conforme a todas Las marcas de tabaco Y era Era muy buena Y yo no recuerdo No sé si No podría deciros ahora sí Porque en el recuerdo O en ese periodo mío Que ya Que estaba empezando Que había menos cosas Que era más complicado Que tenía que hacer Un esfuerzo mucho más grande Porque todavía no trabajaba Para conseguir El tabaco Y ahorrar Y todo este mundo En torno a lo mismo O si de verdad Bajo la calidad del producto No lo sé La apariencia es la misma El corteo es un corteo bastante Muy picado Para ser americano Pero no tan picado Como los tabacos Como Tabú O tabacos alemanes Como un Seven Days Seguramente el tabaco de Calla Que va a entrar también Que es un picado Es mucho más picado La melaza aquí En fumari Está menos impregnada O hay muchísima más melaza Por sobre Yo me acuerdo Que en su momento Sobre todo si compraba Los de Kilo Aprovechábamos la melaza Para echar otros tabacos Y que absorbieran un poco La melaza Para aprovechar más El sabor de los fumari Es un vídeo De verdad os lo digo No sé si se me nota Que me está resultando Un vídeo muy complicado Porque solo quería Ponerme la cachimba Y fumar con vosotros Para Ayer estuve jugando Papaya también Por ejemplo El Tangelo Esta vez no lo he visto todavía Lo heriré Porque Tangelo Es un saludo Que me ha gustado bastante Estuve jugando ayer Papaya Y me dio esas sensaciones Y quería grabarlas Porque siempre parece Que a lo mejor Que en los canales Nos centramos Sobre todo en lo bueno Y yo creo que es una buena cosa ¿Sabes? Subir los vídeos Subir los sabores Que más nos gustan Analizar las cosas Que nos gustan También hay que enseñar Las cosas que no Yo creo Y ya os digo Que fumari Al menos este fumari Que es el americano Se supone Hasta donde yo sé Fumari San Diego, California De hecho en Estados Unidos Pone aquí No tengo por qué No fiarme del sobre Pero me deja bastante frío O sea, me voy a fumar Pero se queda No sé No es de los que tendrán ganas Todo el rato de repetir Como pasa con otras marcas O con otros sabores Que no voy a decir Otras marcas Otros sabores Porque este es el vídeo fumario Aunque he puesto ejemplos Ejemplos si voy a poner De Tabú De los 7 Days El tipo de corte Y demás Pero No sé qué pasa Llevo 10 minutos de vídeo Según esto Más o menos Y eso Es una buena marca ¿Vale? O sea, no Es mejor que la gama baja Del mercado Evidentemente Es mucho mejor Es un tabaco premium Pero para ser premium No sé Me esperaba más Y no sé En qué consiste Ya os digo Yo no sé Si puede ser La aportación de nicotina Pues no sé No está bien Pero No es como antes Tío A lo mejor me estoy haciendo viejo Nada más El vídeo es súper largo Y no estoy diciendo nada Pero no sé Me apetecía grabarlo Nada más La semana que viene O en unos días Os voy a subir un vídeo De una receta Pero quería hablar Como se puede ser así De fumar Y Americano a día de hoy ¿Vale? Comprado en Gibraltar Tampoco sé cuánto En Gibraltar Pero están vendiendo muchísimo Con lo cual yo entiendo Que hay mucha rotación Es decir Que no es un tabaco Que se esté quedando viejo allí Y esté más seco Ni nada Y cuando venga a España A grabar otro vídeo Pero quería Explicarlo un poco Así que nada más Espero que os haya gustado Este vídeo tan tan raro Dejadme en los comentarios Los que seguís fumando fumario Estéis fumando fumario americano O de Gibraltar O de donde sea ¿Qué os parece? Si estáis de acuerdo conmigo Si lo habéis probado antes ¿Qué os parece? Conforme a otra línea De tabacos premium Pero ya os digo Me da Me da cosa No sé Espero que os guste el vídeo Es un vídeo muy raro Lo sé Pero bueno De vez en cuando Vienen bien estas cosillas Nos seguimos viendo En unos días Otro vídeo Y Nos vemos Hasta luego